¡Bueno, pero se ven hermosos! Pero no entiendo a Joso, que dicen no nos los esperamos, pero si él fue el que dio el primer paso, pues de qué estamos hablando. Y ahí no, nos estamos conociendo, estos términos de estos chicos... Sus labios se están conociendo. Yo digo, Darken, necesitamos que nos hagas un recopilado de todos estos términos que no entendemos de ellos, que nos estamos conociendo, que amigofios, que pasó al paso, pero si ya se están pesando, pues de qué estamos hablando. Y Emi, yo no sé si capaz que es la edad que tenemos, que ya estamos grandes, que cada uno... Estamos viejos. Estamos viejos, pero... ¿Somos anticuados? Nos estamos conociendo. ¿Qué, pasé a otra generación? Tienen tres meses y medio dándose besos y se están conociendo. ¿Qué año? No, por Dios. No entiendo a esta nueva generación, a esta juventud. Oiga, en nuestra época, oiga, cuatro años y recién ahí podríamos darle la mano. Yo los veo metidísimos. Ocho años, primer beso. Claro, y se decía enamorado cuando son enamorados, novios cuando ya están próximos a casarse y etcétera. Y después tenías que ir a la casa del señor suegro a decirle, que todavía no era suegro, a decirle, señor... Claro. ...le pido la mano... ¿Qué intenciones tiene usted, señor Escavone, con mi hija? Las mejores. Exacto, señor Alonso. Diez hijos, todos bien comiditos. Y uno temblando, así. Y la otra atrás de la puerta, escuchando a ver qué decía el papá. Usted hablando con la mamá, por favor, que no la dañe, que no la dañe mi papá, por favor. Que no la agarra a golpes. Pero los chicos, explícame esto. No, esto es terrible, la verdad. Por televisión se enteraron. Dios mío, no puedo creerlo. Pero bueno, Darken. Se lo dejamos a Darken. Tiene tarea para rejuvenecernos, ¿no? Claro, para actualizarnos con estos lenguajes de los chicos. Ah, ah, ah. Vamos a ver, y ojalá que nos ayude, porque al momento, señor Rabos, ¿qué tenemos? La primera prueba de hoy, llenando aguanto. Yo recuerdo, pero usted, repítelo para la gente nueva. Cada equipo deberá pasar con un frasco de agua sobre su cabeza, atravesar los obstáculos de llantas péndulo. Al llegar al otro lado, vertir el agua que quedó, quien tiene más, gana. Perfecto. Y entonces, Emi, ¿arrancamos o no arrancamos? ¿Qué dices tú? Pero, por supuesto, el Ecuador entero quiere saber ya cómo va a desenvolverse esta prueba. Cuatro minutos por equipo. Cuatro minutos por equipo, y esto arranca. En tres. Dos. Uno. Combate. Al equipo naranja. Ok, ahí vemos Joso, que es el primero. Ay, cayó, pero ese no, se aferra a la vida, él se aferra a la vida. No pueden bajar, y tiene que salir primero para que recién salga la próxima combatiente, en este caso es la pollito, y no pueden bajar los brazos del recipiente. Eso va con odio, eso va con odio, eso va con odio, la pollita bien tranquila. Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo, y ahí viene Rafa, se le escapa Rafa, vamos a ver. Muy bien, llegó la pollita. Siguiente en pasar, Ian, recuerden que no pueden bajar los brazos hasta terminar de pasar por la tabla, ¿ok? Mucha atención con las indicaciones, chicos. El recipiente debe ir sobre la cabeza todo el tiempo. Simóné, Simóné, que es tan concentrada, tan disciplinada. Eso fue con odio, ¿viste la leona? Ahora en el fondo. ¿Viste la leona? En la marcha que fue dando. Eso fue con odio. Fue un toma. Ay, yo le vi la cara también a Rafa cuando pasó a Joso. ¿Y por qué le siguen tirando las llantas? Si ya ni toca todavía la tabla. Ok, salió Simóné, viene Joso nuevamente. Ajá, veamos, veamos, veamos. En la pasarela de combate, donde no solo muestra su destrezas físicas, sino también... Ay, ¿viste cómo la lanzó? Oye, la pollito casi era al parqueadero. Ay, pollito, pobrecita, mi niña. Rebotó. Rebotó la pollito. Ya salió del agua y eso quiere decir que es turno de Ian. Ian, primera vez que no lo vemos sonriendo. Primera vez que tiene esa cara de pocos amigos. Está como bravo. Está con cara de no estudié, no estudié, pero igual llegué. Lo hizo. Lo logró, Ian. Y Simóné quiere pasar en ese momento. Algo sucede. Quedan dos minutos de prueba. Recuerden que aquí se mide la cantidad de líquido que llene. ¡Ay, tanto demoró esa, eh! Es la leona, es la leona que se las tiene juradas a Simóné. Si te das cuenta, con otros participantes lo estira suave. Agarra fuerza, la ve a Simóné y ¡niácate! Con furia eso. Mira, ahí Joso, por ejemplo, fue suave. Las llantas deben ser lanzadas rectas. Mira cómo te leo la mente hoy. Gracias. En la pasarela vuelve a Joso a colocar el agua. Y solo deben ser soltadas. Doménica, Doménica va pasando. Ajá, vamos a ver. Ha hecho un buen trabajo, Doménica. Vamos a ver si se salva de Rafa. ¡Ay, lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Nuevamente lo muebla, Doménica! No se puede virar la dirección de la llanta a los que están lanzando llantas del equipo azul. Tomar en cuenta esa disposición del juego. Quedan ya... ¡Ya un minuto! Un minuto de juego para el equipo naranja. Vemos a Simóné que pudo pasar el némesis de la Leona. Recuerden que tiene que ser recto, no ponerlo diagonal a la llanta. Tiene que ser recto. Ya vemos a Simóné. Una chica súper poderosa. Simóné a lo voto. Está cada vez más cerca de llegar a su primera. La primera tiene que tocar campana, Simóné. Por Dios. Eso, muy bien. Quedan 30 segundos. Ahí va pasando Joso, va pasando Joso. ¡Y él lo hizo! Con qué rapidez, hermano. 20 segundos y la pollita tiene la opción de comenzar a meter más agua en el recipiente. Mientras que le vemos a Ian, el hombre más feliz del mundo. 10 segundos. ¿Cómo está por la mitad? ¿Puede pasar o no? Faltan 8 segundos. Lo logró Ian. Sí, señoras y señores. Simóné, ¿se arriesga o no? ¿Se arriesga o no? ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Cuatro minutos. Y ahí estamos viendo la repetición. Ian pasando con... Ahí lo vemos a Joso también pasando contra todo pronóstico. Ese bombardeo del equipo azul que estaban dándole con todo con esas llantas. Y ahí también vimos una gran destreza de parte del equipo azul dándolo todo. Pero el equipo naranja no se dejó para nada. Y ellos siguieron dándolo con todo a pesar de que la Leona se la tenía jurada a Simóné. Bueno, Joso también hizo algunas, ¿no? A pesar de que al inicio le estaba costando, al igual que Simóné también. Pero bueno, luego lograron levantarse también un poco el equipo naranja. Y en este momento viene el equipo azul. Chicos, vale destacar y también recordar que las llantas tienen que ir rectas. Por favor, en forma del péndulo también tienen que procurar pasar por toda la pasarela. Recto, chicos. Recto, chicos. Es solo recto. Con la mano en la cabeza. Así como lo estaba diciendo Emi, después eso lo habla con producción. Pero ahorita tiene que ser recto. Claro, están diciendo, pero eso se habla después. Ahora, lo único que les puedo decir, equipo naranja, es que ellos les dieron con odio. Así que ahí se las dejo nomás. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! Y esto arranca de la mano de Rafa Valdés, la máquina. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Manaví se prende con él y mira, 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 parece que lo está haciendo. Escapó de las garras de Joso. Primera vez que empiezan este juego y lo están logrando. Ahora viene Zuli. Vamos a ver si la concentración que está teniendo le sirve. Mira, va poquito, poquito, pasito, pasitón. Dale suavecito y lo hizo. Ella, experta en pasarelas. Lo hizo increíble. Y recordamos que no pueden bajar los brazos del pequeño recipiente que tiene en la cabeza solo cuando llegan al recipiente grande. Y ahora vemos entonces cómo sigue Piki. Y ahora la leona que se la tiene jurada. Ahí te la dejo, Simone. No. ¿Pueden ir? No fue ella, fue ella, fue ella. Fue ella. ¡Moma! Yo pensé que iba a ser Simone. Pero, hermana. Leona al agua. Y ahora sí que ya la leona salió del agua. Y ya Rafa y también. Máquina al agua. También. Se va a chidar la máquina. Pato Máquina al agua. Y ahora sale la reina de la pasarela. Claro que sí. Medidas 90, 60, 90. Ella le gusta los paseos. Ver la playa, disfrutar en familia y leer libros. Y claro que sí. Y tiene 19 años. Y tiene 19 años. Y le gusta la máquina. Allá me lavo la mano. Pero sí le gusta la máquina. Muy bien, Emi. Esa es mi reina. Ok, mira la leona. Llantas rectas, por favor, equipo naranja. Las llantas rectas, como lo hemos dicho antes. Vemos a ver si logra pasar. Llegó, llegó, llegó. Perfecto la leona. Así como vemos al equipo azul. Está en muy buen ritmo. Y pareciera que podría estar pasando lo que hizo el equipo naranja. Quedan dos minutos de prueba. ¿Qué fue eso de Rafa? Eso fue una caída con estilo. Ok, ahí viene Zuli. Zuli, linda, vestiendo un traje de combate. De RTS. Hecho a mano. Por las uvas. Claro, ella tiene experiencia. Piki también. Míralo, Piki. Pero ese es todo acelerado, hermano. Ahí viene Piki. Piki Sonic es suerte o tripa. Aquí va. Él pasa siempre rápido y sin miedo. No importa lo que le pueda pasar. Ahora sí, leona. Vamos a ver si Simonet logra tumbarla. Ya se pasó de las manos. De las garras de Simonet. Muy, pero muy concentrada. Leona. Falta casi un minuto. Y les puedo decir, chicos, que están casi, casi a la par. Si siguen con ese ritmo, puede haber un empate. Perfecto, nosotros vamos a tener que medir igual cuánto quieren metros cúbicos tiene cada agua. Y ahorita vemos la pasarela. La tiene clarísima. Por supuesto que sí. Linda. Míralo, Piki, suerte o tripa como siempre. Ese Piki va sin miedo. Y leona. Mírala, modelando. La leona también, ¿no? Ahí esquivando todas las llantas. Mientras que el equipo naranja trata de tumbarla. Trata de hacerlo para procurar que no llenen más. Faltan 30 segundos. Ay, 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 ay. La máquina, la máquina quiere hacerlo. Va pasando rápido. No quiere dejar. Faltan 20 segundos exactamente. Ahora vamos a ver. Ahí está. Esto hay que apreciarlo, chicos. Ustedes miren. Con esa. Con clase. Con esa clase. Elegance. Con el extraje de combate. Ay, ay, ay. 10 segundos. Piki, suerte o no. Flash, flash, flash. Míralo, míralo, míralo. ¡Uy, sí, man! Ese no va. Tiempo. Ok, tiempo, chicos. No vale porque bajó la mano, pero bueno, eso lo vamos a definir nosotros. Mientras que vemos la repetición de la máquina de calceta metiéndole ahí también. Ay, la reina de la pasarela. La experta, cómo lo hace increíble con esa sonrisa. Y ahí lo vemos justamente a Piki. La máquina, máquina, máquina. La sonrisa que caracteriza siempre a Azul. Máquina, máquina, máquina. Chicos, vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Cuántos son, señor Lavos, que tenemos que quitar al equipo Azul? Un tachito. Uno. Sí. Para que sea todo legal. Ahí, un poquito más. Un poquito más legal. A la piscina no, a la piscina no. Y cabo. Carlitos. La cara de Fercho viendo cómo se lleva ahí. Casi, casi pinta la piscina. Producción, dos penalizaciones para nosotros. La de Rafael, que es llena, que es la que sacaron ahora. Y la de Piki, que se venía cayendo. Y estaba como que la mitad para abajo. La de él. Don Fernando, don Fernando. ¿Qué está pasando con combate? Don Fernando. ¿Qué está sucediendo? Aprovechame que estoy en paz ahora. Eso es ya cuando Betty le quitó todo, creo. Fernando. Fernando. ¿Cómo sigue, cómo? Tú sabes, ya. Y tú sabes. No, es que tenemos que ser legales. Esto entre Isis y Fercho. A ver, a ver. Míralo. Todo, 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 todo. No, 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 no. Queremos Fercho para rato. Como la semana pasada. Oye, me gustan esto de Isis y Fercho legales. Usted quiere medirlo de la suerte. Vaya, vaya. Vaya reina, vaya. Midamos. Ok, a ver. Tenemos. Los DTs, por favor, que supervisen la medición. Ahí está, ahí está, ahí está. 16 centímetros. Casi 16 centímetros, sí. 16 centímetros. Sí, prácticamente. Ahí usted lo ve. Sí. Es una buena medida. Más, 10 más, más que yo, por favor. Bueno. Vamos a ver. Por lo menos, más que el naranja debería ser. Vamos a ver. Equipo naranja, ¿cómo le va a ir? Equipo naranja, ¿se tiene fe o no se tiene fe? No, no, no. Este, mi... ¿Se tiene fe o no se tiene fe? O sea, yo sí tengo fe, pero... Al ojo. Claro, sí se ve la diferencia, pero quiero decir algo. En cuanto a las amonestaciones, los azules, estuvieron mucho rato la llanta, estuvieron que esperar hasta que crucen los chicos para luego lanzar la llanta. Y la leona cada rato lo tenía doblado, o sea, no la ponía recta. ¡11 centímetros! ¡11 centímetros! Ok, señor Lavos, usted lo dirá, porque ya habló también algo y cicleo, haciendo referencia al tema de las llantas. 11 versus 16. Pero usted dirá, ¿ya también se le quitó dos baldecitos al equipo azul? Usted lo dirá, señor Lavos. Y si le quitamos otro, igual sigue ganando el equipo. ¡Azul se lleva esta prueba! La verdad, chicos, la verdad que estoy muy emocionado, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Porque también les quiero decir que ¡qué tremendo reto, mi gente! Me estuvo full emocionado hasta el final. Y así también me tienen los full descuentos que hay en claro. Sabes que puedes comprar tu celular para bonito hasta con el 50% de descuento. Así que corre y anda, reclama. Tu celular favorito solo por el 50% de descuento. Anda, atención del cliente de Claro. Y ya está, ya está. Más claro imposible. ¡Más claro! ¡Imposible! ¡Eso! Ahora sí, ya que tuvimos el retumbe de la noche, continuamos con combate. Esa primera prueba se la llevó el equipo azul. Sí. Con mucha diferencia, yo creo, ¿no? 10 centímetros casi. Unos 10 centímetros, a pesar de las fallas que indicaron ahí los directores técnicos, que también los vimos muy pacíficos, de hecho. Un giro espectacular que están dando. Lo que queremos decir es que mañana se viene el reto de batallas. ¡Lunita, métanle! Y esto no es cualquier reto, ¿no, Canditos? No es cualquier reto, ¿saben por qué? Porque mañana vamos a tener a un jurado de lujo. ¡Por supuesto que sí! Vamos a traer a tres personajes icónicos de la televisión ecuatoriana para que vengan, obviamente, a juzgar a los muchachos, a darles su evolución. ¡Y miren! ¡Y huevomán! ¡Huevomán! ¡Huevomán! ¿Qué pasó? Se armó el relajo, entonces. ¡Huevomán! Veo que le están sacudiendo al pobre huevomán. ¡Huevomán! ¿Qué? ¿Será que, Carlitos? Señora. ¿Será que Huevomán va a ser el jurado de mañana también? A mí me encantaría. A mí me encantaría, por favor, hashtag en Instagram. ¡Huevomán jurado! ¡Huevomán jurado! A ver, huevomán, ¡Lunita, póngamelo en una canción así propia para que se... ¿Qué le gusta a usted? Reggaetón, salsa, merengue, bachata. ¿Cómo que todo vaya igualito, huevomán? ¡Rock como Carlitos, rock! ¡Pero no! ¡Váil a un reggaetón! ¡Vamos a bailar! ¡Nos vamos a un corte! Mientras que vemos a Huevomán bailando reggaetón para usted en su casa. ¡Vaya, es un breakdance! ¡Vaya, es un breakdance! ¡Vaya, eso! ¡Qué pero vaya igual! ¡No se vayan a perder mañana! ¡Mañana, jueves, batalla de baile en combate! ¡Está en un ataque, pobrecito! ¡Vaya, es un breakdance! ¡Colete!